Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Escolta, ¿estas peces serán la primera vez que van a ser exposadas? Algunas sí, otras ya se van a exposar en Cotes Baixes, en el Instituto y en el Roberal. Entonces, algunas de estas noves sí que serán, ¿sabes? Porque hemos ido encontrando peces más noves y iremos poniendo más peces. ¿Cuánto tiempo dediqueu para la excavación? ¿En buscar? Sí. Pues bueno, eso dependerá de cada uno del tiempo que tenga, pero nosotros, sobretot dissabtes y domingos, o festivos, pues en vacaciones... O sea, pasas prácticamente todo el día en el camp buscant peces, ¿no? A ver, claro, sí, sí. Es que te lo digo porque no está más llunyando el tiempo, que desde que se vau fundar como tal, como asociación paleontológica, que heu fet ya muchas exposiciones, entre cometas también, o 10 o 12, pero bueno, desde lo que es la creación de Isurus, que va a náixer, o este programa es va a fer ressò del náixement de esa asociación. Sí. Aleshores, me sé que da en el cap que aneu molt a sovint al camp per a trobar tan nombre, tan nombre, gran de peces per a exposar. Sí, sí, sí. O sea, nosotros lo que fem es eixir molt. O sea, todo el tiempo que puguem eixir, pues lo pasamos buscando peces. Bueno, es lo que le agrae a aficionar, ¿no? A a mes de buscar-les, pases al día, en amics, y después, pues, la feina de clasificar-les y al día de tejar-les. Tot això también es muy interesante. Y a banda, sí. Sí, muchas horas, sí, de verdad. I a banda, después, ¿teniu algún lloc on se guarden eixes peces o les doneu a algún museu? No, de moment, estas peces son particulares de socios, entonces, cada uno esté en su casa hasta que, en un posible futuro, pues, es puga hacer una colección museística, donde estiguen los problemas, ¿no? Y una curiosidad, Ángel, es una cosa que voy a preguntarte desde hace tiempo. Si, por ejemplo, bueno, los hallazgos que tenéis ahora son peces, por supuesto, de importancia y, sobre todo, para la que la busca y la troba, ¿no? Pero si trobáreo algo significativo, algo en valor arqueológico o paleontológico, ¿això podríeu quedar-se o tendríeo, por obligación, por ley o por alguna razón o normativa, de cedirlo a algún museu o algo? Sí, bueno, sobre todo lo que es trata de vertebrats. Vertebrats, pues, por ley de patrimonio, ¿no?, s'han de entregar al museo más pròxim o a l'Ajuntament, o sea que no se puede quedar un particular. Claro, ¿eh? De hecho, fa un pari de años, recorde, que creo que vos os vais comentar, es van trobarles desde Rhinoceronte y entonces les van tindre que entregar al museo. No porque tengas que entregarles, sino porque la teua conciencia t'ho mana, ¿no? Además de que está obligado. Has dicho Rhinoceronte. Sí. Esos bichos estaban así. Esos bichos estaban así, sí. O sea, que era una prolongación de la África actual, diga. Sería, me imagino, una especie, pues, no sé, de sabana, donde viurían estos animales, a parte del Rhinoceronte, pues, pues, n'hi haven hiperiones, caballos, ¿no?, o sea que n'hi haven otros bichos. Hienes también, ¿no? Hienes también. Hienes también. También se ha fet una trobada, un cráneo de hiena. Bueno, pero estamos hablando de distintos periodos, ¿no? Sí, por supuesto, cada uno tiene su periodo. Los tiburones no conviurían en las hienas, me imagino. O sea, estamos hablando, a lo mejor, del mioceno y el jurásic, a lo mejor. Bueno, los tiburones han existido desde lo más antiguo hasta lo actual, o sea que han anat variando, pero bueno, siguen existiendo, ¿no? Se pueden encontrar desde tiburones, desde el cretásico, jurásico, hasta hoy en día. Total, que no habría playa para que no hubieran tiburones. Claro, ni a la mar. Como faltabas al collán, es una playa. Tú piensa, tú piensa, por ejemplo, pues que el Preventori era, estaba inundado, era un mar. Y en varios periodos pues ha anat pujando otra vuelta a las montañas, retrocediendo, ¿sabes? Bueno, muy bien. Recordemos el núcleo central de la entrevista, que es una nueva exposición, ¿no?, para rebre toda la ciudadanía, como, ¿no?, después de las vacaciones, ¿eh? Exacto, esperamos que... ¿Ens parece una idea fenomenal, Ángel? Ha morado en los pares una idea muy buena y creemos que será prou interesante y que la gente vaya a visitarla, ¿no? Bueno, la tenemos del 14 al 23 de septiembre, ya muy próxima en la Mistera, en la Plaza del Centenario, ¿no? Sí, interior. En l'interior de la Plaza del Centenario, que es donde está la seuda y la asociación de veíns. Exactamente. ¿Horari tal volta de la vesprada? Sí, el horari será desde las 6 de la vesprada hasta las 9 o 9 y media aproximadamente, ¿no? Muy bien. Bueno, pues si tema a todos, ¿no?, aniremos a ver la nueva olla. A ver el crac, ¿no?, ¿com es diuen mal? Es decir, el cranc. Ángel, una besada. Gracias a vosotros. Adiós. Bon día.